Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá con mi abuelo y vamos a estar reaccionando al partido entre River Plate y Belgrano. ¡Somos River! ¡Vamos a River Plate! ¡Dalento de la cura hasta el cajón! ¡A la boca! ¡A que lo miras por TV! No, no lo están mirando por TV porque están en la marcha, abuelo. Están en la marcha. ¡Ay, qué bien! ¡Vale! ¿Por qué? Marco le resonga. Yo siento que así no le resongan todos. No falte nunca. Yo te quiero rir, fle. A vos te sigo vos, no, mi vida. Siempre te voy a alentar. No tengo cuidado. Soy lo más grande de la Argentina. Vaya hasta donde vayas. ¡Uy, casi lo llevamos para acá! ¡Vamos a la cruz! ¡F Taco! ¡Pero vino a, salta el canchón! ¡Pues encima! ¡Pásala, Flá! ¡Ay, que no podía! ¡Pásala, Flá! ¡Bien de la cruz! ¡Bien! ¡De la cruz! ¡Un buen llorón, aquí está! Un buen llorón, loco. Y cada día yo te quiero más Vámonos, millos, pongan más huevos Que te lo pide todo el gallinero Vámonos, millos, haz el primero Que lloren todos los teros ¡Intenso! ¿De qué me vas a pedir? Toque y toque, toqueme pa' la bota ¡Vámonos de la cruz! ¡Este lo canto! ¡Vámonos de la cruz! Muere el paso ¡Viene el show! ¡Ey! ¡La con... ¡No, pero... ¡Deje la con... ¡Dale, de la cruz de barco! ¡Vamos, de la cruz de barco! ¡De la cruz de barco! ¡Vamos, de la cruz de barco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Se dio el puzco! ¡Ay, Dios! ¡Uy, cagamos ya en la izquierda, eh! ¡Bueno, menos mal! ¡Ey, los manos se ayudó! ¡De los 10 y 12, tanto puto, eh! ¡No, pero por eso no llegaba ya! ¡Vámonos de la cruz! ¡Vámonos de la cruz! ¡Ey! ¡Como que no fue nada! ¡La conciencia de la logra! ¡Alta! ¡Dale, Rondón! ¡Bueno, bien! ¡No, Rondón, para eso lo trajimos para el Caracucho! ¡Ay, no la pudo controlar bien! ¡Marco! ¡Porque y toque, Rive! ¡Vamos, a mi! ¡Vámonos de la 40, tanto que me para vos! ¡Que esté loca! ¡Acepte, los millonarios! ¡Vos déjame! ¡Vamos, Rondón! ¡Vamos, Rondón! ¡Vamos, Rondón! ¡Vamos, Rondón! ¡Vamos, Rondón! ¡Nacho, nacho, para eso! ¡Rondón vive del centro y vino del centro! El mejor estadio de Sudamérica, el monumental de L 켄cia. Silvina, coitadores. ¿Las mas socios tienen los millonarios? ¿Partí está mil socios? ¿Quién tiene ciruguita de la adaguna? ¡Ay, puta, dale! ¡Tenemos también oportunidades, loco! ¿Una? ¿Por qué llevan esto? ¡Sí, alborso! ¡Qué broma no me da! ¡Beres para el ritmo de不会 delurno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¿Cómo se va a ir eso? ¡Dejaste de joder! ¡Dale! ¡Bien! El hermano está más activo Rondón. El pase hoy... ¿No queda upside? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Pero ahí voy a ir upside! ¡Para mí que upside! ¡Bien! ¿Y dónde está el origen? ¡Gente! Te voy a ir con las páginas. ¡Ah, igual! ¡Supside! ¡Puede estar habilitado o no! ¡Es upside perro, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Rigel! ¡Rigel! Estabamos más cerca del segundo que del primero, pobre Nacho, y donde sale una, que pasa. Pero esa salió buena, esa salió buena, es eso. La que copa en todas partes, que cruzó los siete mares, de la que copa, pum. De la cuarta generación. Vea el gol, vea la partida, vea. Tienes que entrar con Lidio, salir Nacho. Además Rondón está re solo ahí. O Lidio, o Pitti, o Solari. La buena pelota a Rondón. 40 top. Vino el centro para Rondón. ¡Goooo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rondón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa la tía vos! ¡Vamos! ¡Vamos Rive! ¡Vamos Rive! ¡Vamos Rive! ¡Vamos Rive! ¡Vamos! 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 ¿Qué te asustaste vos? ¡Vamos! Lo que pasa es que el cabezazo le rebotó la cabeza a los granos, ¿viste? ¡Viste! Me quedó uno con dos, viste. Ahí rebotó. El rebote lo favoreció. Se están pegando ahí abajo, señor. Se agarraron Enzo Díaz. ¡Puede haber piña! ¡Puede haber piña! ¡Puede haber piña! ¡Ya lo fue! ¿Vos la teníamos que tener a favor, lo que podía ser? Sí. Esa valgancia es siendo lo mismo. No se va a aflojar nada. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dale! ¡Dale! Ve a verlo, sacaron. ¡Ya lo fue! Parece que lo va a poner en cualquier momento a Ramiro Funes Mori porque le dijo que se prepare de Michelis. ¡Vale Funes Mori! ¡Vale! 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 Encima no nos pudo ver por este clip acá en ventana. ¡Vale! ¡Vale! A ver! ¡Vale! 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 la nola la va cobrada porque no era Oxfey joder o un perri ah, de cabeza tranquila le dijeron horrible el arqueo salía a atorarlo. No, 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 pero fue falta. Colidio, Solari, vamos. ¡Ay, Dios mío! Agarró la lanza, ahí vamos, muere. Después de un casi papelón nuestro ahí. Que te lo canto. ¡Dale, fule, muere! Que te lo canto. Vale, fule, muere. ¡El piti, Martínez! ¡Vete, piti, piti, pisara y vamos al tapón. Cruzamos los siete más y te lo canto. ¡Gooooool! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Cruzamos los siete más. ¡Vamos, vive! ¡Vamos, vive! ¡Nah, tío! ¡No podía pasar cualquier cosa! ¡No está! O sea, hay nada que ver. ¡Horrible! ¡Vamos, vive! ¡No podemos, tío, así nada! ¡Vamos, vive! ¡Calentito, bros, pás! ¡Calentito, bros, pás! ¡Al ando, pás! ¡El rincón! ¡El rincón de las ánimas! ¡Terminalo! ¡Vamos! ¡Vamos, vive! ¡Vamos, vive! ¡Vamos! Bueno, llegamos al fin del video. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse, así nos ayudan a crecer con el canal. Les quiero mandar un saludo muy grande a Enzo Boul. ¡Vamos a todos los millonarios! ¡Panadería del encanto! ¡Carnicería JR! ¡Al polirrubro Darío! ¡A tío de San Cono! ¡Pam! ¡Pisó por los millonarios! ¡Y vamos por más! Un saludo muy grande para todos los que siempre nos hacen el aguante. Y bueno, si quieren su saludo, déjenlo en los comentarios. ¡Vamos a ríer! ¡Sí, vamos! ¡No predominan los guerreros! Gracias.